¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Miss Angélica y hoy quiero compartir con ustedes un lindo cuento llamado El Niño Gigante. Dice así, un día llegó un niño gigante a un pueblo que le pareció poco especial. Toda la gente era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre. Entonces los pobladores le dieron de comer. Luego que el niño comió muy rico, dijo él que ya se iba a ir porque estaba buscando a sus padres y en este pueblo no estaban. Entonces los pobladores le dijeron que tenía que pagar por lo que había comido. Y el niño se puso muy triste. Les dijo, pero yo soy un niño. ¿Cómo voy a trabajar? Pero tú eres un gigante, le respondieron. Tú puedes hacer muchas cosas. Entonces el niño gigante tuvo que trabajar. Trabajó muy duro en el campo y también estaba muy triste porque él estaba trabajando. Y también le dieron un lugar donde descansar, donde él podía descansar después de sus tareas diarias. Un día conoció a su amigo Lucas, que lo vio muy triste al niño gigante. Y le dijo, ¿por qué estaba así? El niño gigante respondió, estoy muy triste porque ustedes pueden jugar, pueden ir a la escuela y yo no. Entonces Lucas le dijo que iba a buscar una solución para que también él pueda jugar junto con ellos, ir a la escuela. Pero un día aparecieron una pareja de padres. Y adivinen qué. Estaban buscando a su hijo, el niño gigante. Y es ahí donde los pobladores se dieron cuenta de que era un niño y que estaban haciendo muy mal. Porque un niño no debe de trabajar. Y entonces el niño gigante se fue con sus padres a su casa. Y los pobladores dijeron que ya nunca obligarían a trabajar a un niño aunque fuera un gigante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, chicos. ¿Cómo se llamó el cuento del día de hoy? El niño gigante. ¿Qué pasaba con este? ¿Qué pasaba con este niño gigante, chicos? Que estaba trabajando, ¿cierto? Y estaba muy triste. ¿Y un niño debería de trabajar? No, ¿cierto? No debería de trabajar. ¿Qué es lo que debería de hacer? Estudiar, jugar con sus compañeros. Sí, porque te cuento, esos son uno de tus derechos. El derecho a la educación, a una educación de calidad, donde se desarrollen todos tus talentos y tus habilidades. Te cuento que estamos celebrando una semana de los derechos de los niños y las niñas. Y uno de ellos es el derecho a la educación. Muy bien, chicos. Espero que te haya gustado este cuentito y espero vernos pronto. ¡Chao!